La posición capital, preguntas y respuestas para informar. Yo creo que en la vida habíamos utilizado la la cortinilla de la entrevista vocal, ¿Cómo está? Un gusto. Siempre nos pasamos directo a la entrevista. Sí, un gusto tenerla aquí vocal, tenemos tema importante, tema en el cual, pues, todos tenemos que pues tener el compromiso de participar, y pues bueno, tenemos invitada de honor para hablar sobre esto. Eduardo, Jorge, pues es un honor para mí estar junto a ustedes, por supuesto, con la energía que da la juventud, y por supuesto, iniciar el día así, siempre es muy grato, y bueno, pues poder saludar a todos los que le siguen muchísimo más, ¿No? Pues es, como vocal, tenemos un escenario idóneo para participar, obviamente hay una polarización sobre el tema de la revocación de mandato, y se ha centrado solamente en lo político, entre que si estás a favor o no de AMLO, y más allá de sus políticas públicas, es un tema meramente político muy simplón, lo más interesante, lo más importante, es que tenemos una herramienta con la cual los ciudadanos podemos participar este próximo domingo, lo trascendental de una figura como revocación de mandato para el INE, ¿Cuál es vocal? Bueno, lo trascendental es que hoy tenemos incorporada en la ley una herramienta más de participación ciudadana, como tú bien lo dices, Jorge, fuera de lo que se centra en lo que serán los resultados propiamente del día de la jornada, si gustas. Sí, sí, sí. Gracias. Lo trascendental no es que estemos centrados en el tema, nosotros institucionalmente lo hablo de, de si van a votar por la opción de la izquierda o la derecha en la, en la papeleta, sino lo trascendental es decirle a la ciudadanía que está la herramienta preparada y que está a su disposición y que pueden ejercer libremente la participación. Creo que estos días que faltan para la jornada electoral sería muy interesante que se se tornen en relación a esto, a la posibilidad de que hay de ejercer un derecho y que está puesta a la mesa y que será por supuesto decisión de la ciudadanía como siempre lo es. En las elecciones es lo mismo, ellos tienen la oportunidad de acudir o no, indudablemente este ejercicio lo que reviste Jorge, que hay que decirlo muy claramente, es que sí está condicionado a un porcentaje de participación para que se haga obligatorio el resultado. Porque sí lo marca la ley, ¿no? Porque la ley lo dice, porque al igual que una consulta popular requiere del cuarenta por ciento del listado nominal para que su resultado sea obligatorio, lo que le llamamos los abogados vinculatorio, que a mí me gusta más decirlo obligatorio para que la ciudadanía en general pueda comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de este término. Vocal, pues algunos han preguntado o se ha establecido ya también, no va a haber la misma cantidad de casillas que hubo en la elección anterior, sin embargo va a haber un número importante, se ha habido hasta versiones de que no había suficientes boletas y cuestiones por el estilo. Coméntanos la realidad de este tema, ¿cuántas casillas va a haber? Más o menos cómo está esta dinámica logística para para la gente, ¿no? Que se entere. La realidad, Eduardo, es que obviamente sí habrá menos casillas que en la elección concurrente del dos mil veintiuno, porque bueno, finalmente después de superado el tema presupuestal, hemos hecho los mejores esfuerzos, y si nos centramos en lo que se pudo hacer después, pues tenemos hoy mil setecientos sesenta y nueve casillas que nos permiten que toda la ciudadanía en el en el listado nominal de Baja California pueda participar, que son más de dos millones novecientos mil. También es cierto el mito que dices, aquello de que decían que no iba a haber las suficientes papeletas y solo llegué a escuchar algún video que decía que solamente quinientas, ¿no? Y que ya después nadie más, este, bueno, no, además las mesas están construidas para recibir al menos dos mil electores, puede ser un rango menor en diez por ciento o mayor, es como están construidas, pero todas, ¿cómo se ciña el número, Eduardo? Pues muy fácil, el listado nominal que le entregamos al presidente debe coincidir con el número de papeletas que le entregamos más sumadas las de los representantes de los partidos políticos. Ese es el número de papeletas que recibe, al se le entrega, estamos por cierto en esta semana haciendo lo propio, a las y los presidentes, pues le entregamos un documento que detalla de manera muy precisa cuántas papeletas son las que se tienen o que se están recibiendo, así que no se preocupen, ahí están las suficientes papeletas, somos un listado nominal de dos millones nuevecientos treinta y un mil, numeritos más, numeritos menos, ciudadanos, y recibimos dos millones novecientos setenta y dos mil, eso les habla de que tuvimos las papeletas suficientes porque están integradas, además la de las ocho casillas especiales, que por cierto creo que es un tema trascendental en estas mil setecientas sesenta y nueve casillas que habrá, decir que habrá ocho especiales, entonces bueno, pues está garantizado, hay voto de los mexicanos en el extranjero, este, digo, finalmente se han hecho, insisto, los mejores esfuerzos para que la disposición, para que la gente participe, esté a su alcance todo lo necesario, creo que hay que decirlo y no hay que permitir las voces contrarias, yo lo digo con toda claridad, le preguntan a la gente si sabe de la revocación, la verdad es grato escuchar que mucha gente sí conoce el ejercicio y dicen que lo conocen a pesar del INE, no, lo conocen por el INE, porque el INE tiene números de difusión que son concretos, es decir, me parece que el INE no ha difundido, no es, este, correcto, porque cuando uno dice algo debe acompañarlo de hechos, entonces es importante decir que institucionalmente sí hemos hecho un esfuerzo muy grande por dejar al alcance la ciudadanía, que este ejercicio, como bien decía Jorge, centrados nosotros en la participación, no en el tema político, por supuesto. Además, la vocal ha sido muy respetuosa de la revocación en sus declaraciones, ha sido, este, realmente muy, muy imparcial, más allá de Lorenzo y Ciro, que son muy activos dentro de la política mexicana, el INE es una institución que trasciende de los consejeros, ¿no? O sea, el INE es una institución autónoma que tiene una fuerza y se puede cuestionar mucho el ejercicio y el trabajo que se hace, pero además, lo importante acá es decir que hay una confianza de los ciudadanos, lo han expresado ante el INEGI, hacia el INE, ha recobrado la confianza que a lo mejor no se tenía en los ochentos, en los noventas, o incluso a principios de siglo, que es la mayor parte de las casillas van a estar instaladas, nos decía, el noventa y nueve por ciento van a ser las mismas. Exactamente, podemos decir que el noventa y ocho, porque solamente hubo dos domicilios, donde cambiamos, son domicilios que ya conocen, Jorge, si bien no, bueno, no pudieron ser todas, los domicilios que estamos usando son domicilios que ya hemos usado, y permíteme decir algo que creo que es muy importante de tu comentario, el propio doctor Lorenzo lo ha dicho, el INE no soy yo, y es cierto, el INE no es un solo consejero, no es dos, ni los once consejeros de la mesa, el INE somos una estructura sumamente grande, y creo que algo importante, a veces la ciudadanía no lo sabe, estamos compuestos por un servicio profesional de carrera, nosotros quienes ingresamos, una vez que ingresamos, pasamos estudiando este tema toda la vida, o aprendemos o aprendemos, porque nos llevan en un proceso de aprendizaje, en mi caso yo llevo veinte años en la institución y han sido veinte años que no he dejado de formarme en términos de aprendizaje y de conocimiento, y entonces creo que es importante decir que me parece que la confianza se sustenta en esta estructura institucional, tenemos muy claros los principios de la función electoral, y me parece que no los vamos a perder de vista porque aquí la prioridad sí es la ciudadanía, y debe serlo siempre, Jorge, nosotros para eso trabajamos, si nos gusta el servicio público, yo siempre digo que debemos partir de algo, es que nos debe gustar servirle a la ciudadanía, no hay opciones y no hay que dedicarnos a otra cosa. Vocal, ¿alcanzamos? Vamos a pausa y regresamos. Vamos a pausa y regresamos. No se vayan y se pierda la información de Ciudad Capital, en un momento volvemos, después de los siguientes mensajes. Y bueno, vía streaming continuamos acá con la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, iba a preguntarte, ¿no? Ya sabemos que este era el primer ejercicio que se ha hecho de esta naturaleza a lo largo de la historia, sin duda sirve además como una especie de laboratorio, aunque no lo sea porque no se hacen cáliz, ¿no? Con este tipo de procesos, pero ya después de haber evaluado esto, que ya estamos a escasos días, hay cosas que se tengan que modificar para volver un proceso más eficiente este tema de la revocación de mandato, a tu juicio lo que has logrado alcanzar a ver hasta estos momentos. Yo creo, Eduardo, que sin duda es es necesario que se haga un análisis después de este ejercicio, los temas jurisdiccionales seguramente van a dar para mucho, las resoluciones sobre el tema, lo que surgió propiamente inclusive de la propaganda electoral que se volvió un tema muy debatido, un tema controversial, los legisladores tendrán oportunidad de revisarlo, yo lo decía ayer, lo podíamos platicar nosotros fuera del evento de la conferencia y lo y creo que es un tema que debe ya hablarse en lo público, la comunicación política de este país, el modelo de comunicación política, sin duda debe revisarse, ya incomoda o ha estado incomodando y siempre incomodo a muchas personas, a muchos actores políticos, significa que es una gran área de oportunidad y me parece que en el ejercicio como tal es un modelo que deberá revisarse. La otra parte es que sin duda debe buscarse que se garanticen los recursos para los ejercicios, los ejercicios resultan costosos, bueno, si se valora que tienen muchos mecanismos y muchos candados de seguridad, pues evidentemente no podrían resultar económicos, pero en algún momento seguramente daremos pasos de tal manera que el avance hacia las tecnologías sin duda debe darse, hoy tenemos el voto de los mexicanos en el extranjero vía internet y se ha demostrado, ya no es la primera vez que vamos a este tipo de voto, que es útil y es confiable, tenemos que avanzar hacia allá y creo que la visión tendrá que ser esa, ver cómo logramos eficientar costos, cómo logramos también ahora armonizar la realidad con la parte jurisdiccional, seguramente el tribunal va a dar un montón de presentes que vamos a poder ir hacia adelante en ese análisis y mejorar el instrumento y mejorarlo para la ciudadanía, no para las autoridades, no para los actores políticos, porque este no es un ejercicio de partidos, es un ejercicio de ciudadanos. Sí, y además ayer mismo en la propia conferencia en la que estábamos, usted resaltaba a vocal, cómo es que el al final del día son los ciudadanos los que tienen como en una elección la batuta de este de este ejercicio democrático, ¿No? Y es a quienes en todo caso, pues bueno, se les debe de aplaudir la voluntad, el ejercicio y toda esta dedicación en tiempo y esfuerzo, pero además es cada vez más consolidada una sociedad democrática, que entiende la democracia como su día a día, más allá que nos falta trabajar mucho en esta parte de la difusión de las actividades mismas de una democracia activa, ¿No? O sea, que no solamente continuamos en Ciudad Capital, así usted formará su propia opinión. Te gritó como diez veces, ¿No? Y no entendías, que llevamos de regreso. Recuerde usted que en la radio, usted que nos escucha en la ciento cuatro punto nueve, en la nueve noventa de AME, y en Ensenada también que nos escucha en la noventa y siete punto nueve, durante los cortes comerciales nosotros acá en el estudio, seguimos platicando, preguntándole a la vocal, y bueno, yo le preguntaba a esta parte, ¿No? Cómo los ciudadanos debemos de seguir trabajando en la democracia, pero ahora también en esta democracia directa, ¿No? La participativa, no solamente en la en las elecciones, porque pues al final del día, el domingo, ser quien tendrá la batuta será el ciudadano. Totalmente, Jorge, yo lo decía, mira, nosotros todo el trabajo que hacemos, pues es eso nuestro trabajo, estamos obligados a hacerlo, pero en el caso de la ciudadanía, es la muestra de toda la voluntad que tienen de hacer una acción cívica en favor de sus vecinos, de sus vecinas, y de ellos mismos, y yo lo decía de verdad, la autoridad de una casilla no es el INE, son las y los funcionarios, yo pudiera acercarme una casilla y si el presidente me dice, este, pues hágase para allá, es más, yo no puedo indicarle qué hacer o no hacer porque la autoridad es la o el funcionario, y creo que hay que destacar altamente este compromiso, sabemos que hay mucho espacio de oportunidad respecto del tema del fortalecimiento de la cultura cívica, pero precisamente es por eso que tenemos que seguir trabajando y reconociendo el papel de la ciudadanía, si nosotros no lo hacemos desde la autoridad, creo que estaríamos cometiendo de verdad un grave error, no podemos fortalecer la cultura cívica desde afuera, lo tenemos que hacer desde dentro de la ciudadanía, y sin duda ellos van a tomar este rol fundamental, yo de verdad se los digo, creo que hay que estar agradecidos cuando vamos a participar siempre en las elecciones de las personas que están en la mesa, porque realmente ellas están haciendo una labor más allá, nosotros somos autoridades, no necesitamos que nadie nos agradezca, porque esa es nuestra obligación. Nomás comentar que el día de ayer estaba viendo yo un estudio, creo que el único estudio que he visto, investigación al respecto, y hablan de que el 20% de la gente está convencida que va a salir a votar, y el 18% está en que muy probablemente sí, pero todavía lo mantiene, si hacemos unas cuentas de esta evaluación que se hizo, estamos hablando de que el 38% de las personas tiene cierto interés en votar, esto sería una cifra sumamente positiva, independientemente de si está a favor o en contra, porque insisto, eso no es el tema de que estamos debatiendo ahorita, si estás a favor o en contra del mandato del presidente, es la participación ciudadana, esas cifras, y si agregar un poco más, sería algo sumamente positivo a lo que a lo que estamos viendo por la historia de Baja California a lo largo de los procesos. Es más, si usted le quiere dar en la torre a los partidos políticos que tanto aborrece, este plasmado así también en encuestas del INEGI, pues esta es la mejor vía, de mostrar que participa en las elecciones o en un ejercicio democrático donde no aparecen partidos, donde será muy sencillo la votación, ¿no? Vocal, para cerrar, Vocal, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía? El llamado a la ciudadanía es que se apropie de la herramienta que es un ejercicio de participación ciudadana, no es un ejercicio creado, lo insisto, aquí se ha hablado mucho de los temas políticos, pero es que los partidos políticos aquí no tienen nada que ver, es más, aquí la voz que tiene que ser la que se escuche y fuerte es de la ciudadanía que de manera genuina debe apropiarse de estos ejercicios. Inclusive creo que con autoridad la ciudadanía podría salir a posicionarse y decirles a los partidos, háganse, replíguense para atrás porque corresponde a la ciudadanía ir hacia adelante, creo que esa es la gran diferencia en las elecciones, en las elecciones los partidos están echados para adelante porque son los que lanzan a las candidaturas, primordialmente, aunque ahora pues ya también tenemos candidaturas obviamente independientes, pero primordialmente ellos van con toda la fuerza por ello, ahora es un ejercicio ciudadano, por favor pedirle a la ciudadanía que ellos se apropien de esos instrumentos, que no permitan que nadie más lo haga porque no son ejercicios ni de la autoridad ni de los partidos políticos. Yo creo que ese dato es con el que tenemos que cerrar, apropiese del proceso, apropiese realmente el proceso porque sabemos que de origen quien lo motivó o sabemos que hay una motivación política en el intento de llevar a cabo esta revocación, pero al final los ciudadanos tienen que apropiarse de esta herramienta, no que es, porque al final de cuentas es para ellos, es para la ciudadanía en general y pues bueno, que nos pregunten, a mí me encanta que me pregunten de todo. Sí. Sí, 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 parte de la democracia, ¿no? Que tendremos que vivir. Gracias, vocal, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, Eduardo, Jorge, de verdad, siempre es un gusto poderle ver y y saludos hasta Ensenada y hasta San Diego y a todos los lugares. En todos lados. Peñasco si quieren ustedes. Por favor. Y bueno, pues sigan con este éxito, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. María Luisa Flores Huerta, vamos, cerramos cortinilla con el, con qué quieres. No, iba a empezar yo a leer algunos, algunos comentarios de la gente, focalicemos, centremos los videos, adelante, adelante, vamos a cortinilla pues, de entrevista. ¿Sí? ¿Listo? ¿Tony?